PABLO CASIJÓN Pablo Casijón, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pablo, el saludo para todos. Hace algunos días atrás analizábamos la situación de Miralles en relación con la causa y decíamos que entre tanta novela lo importante seguía siendo el ADN. Esa prueba objetiva que logró, a pesar de las dificultades que tuvo el tratamiento de la escena del crimen, determinar un responsable genético, un autor, al menos, desde esa faceta genética. Vamos a hacer un repaso a través de algunos datos sustanciales de lo que fue el informe forense que en aquel momento elaboraron Martín Subirach, Virginia Ferreira y Guillermo Mazzuchelli, los expertos forenses de los tribunales de Río Cuarto, y que permiten dilucidar cómo en aquellas primeras horas de la investigación del caso de Almazzo quizás comenzaba a emerger lo que finalmente se determinó a partir de la tarde de hoy. El informe forense definía que no se advertían signos de violencia por violación. Este es un dato fundamental. No había elementos en la autopsia que permitieran determinar que a Nora la hubiesen violado. Solo había dos lesiones compatibles con defensa, y según este informe forense indican que eran en el codo y en la cabeza, producto de una reacción de Nora cuando la estaban matando. El acto sexual fue contemporáneo a la muerte. Este es otro dato central. A Nora la matan en medio del acto sexual, ni antes ni después. Había ADN en la zona genital y en el lazo de la bata con la que ahorcaron. Este es otro dato fundamental del informe forense. El ADN fue encontrado en la zona genital, pero además en el elemento con el que mataron a Nora. El arma de la muerte, que en este caso es el lazo, había ADN de la misma persona. Los fluidos hallados en la zona genital eran recientes. Se recuerda aquella discusión, si podían permanecer durante mucho tiempo, y eso permitía, porque lo había reconocido el propio Marcelo Macarrón, que había mantenido una relación sexual el día martes, a Nora la mataron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Para los forenses, y en esto no hay duda, los fluidos eran recientes, tenían que ver con esa relación sexual en el momento en que mataron a Nora. Y además, indicaban los forenses, que el ADN en cualquier investigación de crímenes coloca al sospechoso en la escena del crimen. Cuando hay ADN, en este caso, en la zona genital, y además en el elemento con el que matan a la víctima, esto indica que el ADN coloca a su propietario en la escena del crimen. Este informe forense que fue elaborado en la autopsia horas después de que asesinaron a Nora, se suma al informe elaborado por el Centro de Estudios Forenses el 15 de marzo del 2011 entregado al agregado jurídico de la Embajada de los Estados Unidos y horas después al fiscal Di Santos. Es decir, que horas después ya se sabía cuál era el informe de los forenses. Y el 15 de marzo del 2011 se determinó a quién pertenecía el ADN. Y a pesar de eso, estamos hablando en el 2016 de que recién aquellas pruebas son valoradas judicialmente para determinar una imputación. Y hay un dato más que permitiría cercar por qué los forenses iban por un camino y la investigación de Di Santos iba por otra. El 25 de noviembre del 2011, en un ente que le realizamos al doctor Subirach, dice frases de ellas. Desde lo médico legal, el crimen de Nora de Almazo está resuelto. Hace cinco años, para Subirach, el crimen médico legal ya estaba resuelto. También dijo que el FBI de la escena del crimen no solo no estaba condenada, sino que querían terminar las muestras. El FBI no encontró contaminación en el ADN. El ADN era de Marcelo Macar. Y un último, no afirmamos, decía Subirach, que hubiera violación, sino que hubo un acto sexual con algo de violencia. Para nosotros, dijo Subirach, fue un crimen pasional. Pablo, los datos revelados por los científicos, ya no desde la evaluación de un fiscal, daban elementos que hoy aparecen como reveladores, objetivos, contundentes absolutamente. Para los forenses, y reitero esto, horas después del crimen, en la primera autopsia, se podía determinar cómo murió. Y el ADN, a partir del informe del Cedro Forenses, determinó que era de Macarrón, de ningún otro. Esto hoy aparece como concluyente, casi diez años después. Un elemento que habrá que ver con qué otros se suma. Porque Miralles dijo también en la entrevista que si bien apuntó a lo que ya estaba, existen otros elementos que habrá que ver una vez que se conozca el fin del secreto del sumario, qué más pueden aportar. Pero los datos ya estaban. Estaban allí. Solo dependía de una evaluación diferente, como en este caso de Miralles. Lo que cambió. Y la gente, ya cualquier ciudad a pie, puede tener una circunstancia que es preocupante. Que llama muchísimo la atención. Más allá, ¿qué ocurre con la causa de aquí en más? ¿Cómo dos fiscales de la provincia pueden tener tan diferente mirada a respecto a los objetivos? ¿Cómo se administra la justicia? Ya con esto se abre en definitiva el gran debate que se cierne sobre esta causa, independientemente de lo que ocurra de aquí. Si hay un dato que cerrar, lo que ha sido es la investigación durante el proceso anterior, es que hubo tres imputados con tres móviles diferentes y en tres circunstancias totalmente diferentes, a pesar de que estaban estos estudios. Gracias Pablo, buenas noches. A ustedes.